Bienvenidos aquí Dark Slash, vamos a sacar el regalo del día. Ok, bueno. Vamos a la tienda. A la tienda, perdón, a la cabaña navideña. Entonces, déjenme ver. ¿Dónde está la rebanada de pizza? ¿Dónde está? A ver. Mmm, ahora sí no sé dónde está. Ayer estaba acá en el piso. A ver, aquí. Aquí en el fuego. En el refrigerador. Mmm, no veo nada. Bueno, vamos a pasar de ella. Tendrán que checar ustedes dónde está. Porque yo no sé. Entonces, ala delta. Segunda ala delta. Está aquí. Este creo que es un papel tapiz, un diseño para arma. Entonces vamos por el ala delta. Faltaría un... Este es un diseño de arma y el otro no sé dónde está. Pero bueno, ya sacamos lo mejorcito. Faltan los skins, el de acá y el de acá. Pero vamos por el ala delta. Espero que sí sea. Ajá. Sí sé, planeador. Te observa cuando mientras... Te observa cuando mientras planeas. Sí, así te sé. Te observa cuando mientras planeas. Pien... Pienza del conjunto festival de invierno. O sea, te observa mientras planeas. Sería como que te observa mientras duermes. Pero... ¿Qué será que mientras planeas? Pero no cuando mientras. Entonces ya, la primera, recuerden que fue esta. Y a la otra les dije que era... Estándar. Nada más que con... Una ilustración de... De navidad. Vale. Pues eso sería todo. Ya suscríbete si te sirvió el video. Si te gustó al canal. Vota positivo. Activa las notificaciones. Aquí Dark Class. Nos vemos en línea.